Hola, ¿Quieres conseguir la máscara del Dr. Dan? Tienen que ingresar a la experiencia llamada Juego de los Artistas Hambrientos. Les recomiendo que saquen su servidor VIP para que no tengan problemas en conseguir el ítem. Estando dentro de la experiencia tienen que reclamar un stand y te sientas en la silla. Ahora dibuja algo referente sobre Sonic ahora solo. Tienes que marcar la opción de que quieres presentarla en el concurso y le das a siguiente. Listo, eso fue todo el tutorial. Deja tu me gusta, comenta, suscríbete. Chao.